Lola y Diego, una de las parejas más polémicas de la Isla de las Tentaciones 3, se está pasando por su momento más crítico en la actualidad. Tras la petición de Diego de una hoguera de confrontación con Lola, ahora, el joven se percatará de lo que ocurrió en la cama entre su noble y Carlos, uno de los tentadores de esta edición. Lo sucedido ha sido emitido en exclusiva en el debate de la Isla de las Tentaciones 3 donde el vídeo ha sorprendido a la audiencia debido a la situación vivida en la hoguera de confrontación. La hoguera de confrontación revela el vídeo de Lola y Carlos en la cama. Mientras que Diego desconoce por completo todo lo que su novia hizo en la cama con Carlos ya que pidió el encuentro con Lola sin percatarse de lo que había hecho en la villa de las chicas, es precisamente ahora cuando se da cuenta de todo lo ocurrido. Lola, visiblemente afectada por la hoguera de confrontación con su chico, aseguraba, he hecho cosas peores, pensé que lo habías visto. Diego queda sorprendido por las imágenes de su chica con otro en la cama. Las palabras de Diego dejan en evidencia que quedaba completamente sorprendido por las palabras de su chico, a quien le decía visiblemente afectado, «No sé si me pellizcan, igual es un sueño y estamos todavía en León antes de venir aquí». Y es que, Diego pensaba que su novia había sido fiel a él en todo momento, sin percatarse de que las imágenes estaban evidenciando un encuentro íntimo entre su novia y Carlos. El vídeo completo se emitirá el próximo jueves en la Isla de las Tentaciones 3. La situación vivida entre Lola y Diego deja en evidencia que el boxeador no tenía ni idea de lo que había ocurrido en la casa de las chicas, pero en el caso de Lola, la joven aparece visiblemente afectada por lo sucedido e incluso le asegura que el chico que se ve en la cama no es Simone e intenta excusarse asegurando que no sabe lo que le ocurrió. Sin duda alguna, un momento crítico de la relación que no ha sido emitido al completo por la Isla de las Tentaciones 3. De hecho, será el próximo jueves en el episodio completo que emitirá Telecinco donde se pueda ver la escena completa. Diego abandonaría solo el reality show de la Isla de las Tentaciones. Ahora, cabe la duda de si la hoguera de confrontación hará que Diego se marche con Lola o solo. Pero algunos vídeos filtrados en redes sociales revelan que Lola permanecerá en el concurso mientras que Diego se marcha. La joven aparece en la piscina en un vídeo de alto contenido íntimo junto a Carlos, unas imágenes que no se emitirán en televisión y que reflejan que la joven se quedará en el reality show mientras que su novio decidirá abandonarlo solo antes de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!